Si quiere pasar la eliminatoria, Butragueño entre líneas, mete la pelota para Paco Llorente Ahí está Llorente que se marcha, lo va a poner Llorente al centro, no ha llegado nadie Fíjate, una derecha, ¿no? Es decir, y hemos visto además que en la primera parte el Real Madrid apenas ha utilizado ese recurso Muy poquito se ha incorporado Gordillo, es decir, por lo tanto no ha incorporado por esa banda Y mucho menos Michel que estaba más por el carril del interior que por el exterior Bueno, hay un detalle importante, aparte de la internada de Paco Llorente, fíjate donde están Hugo Sánchez y Butragueño En su posición, en torno al punto de penalti Bueno, pues ahí lo tienen, Paco Llorente Qué saga, eh, qué saga, los sobrinos de Gento Tremendo, eh Paco Llorente Terminar por completo ya el partido en estos tres minutos y medio de la segunda parte Ahí está Jankovic buscando a Paco Llorente, fuera de juego, le van a pitar al Pagli Soletano Tengo dudas, eh Tengo dudas de que hubiera fuerza Michel ha combinado con Jankovic, juega Jankovic, metiendo la pelota sobre la posición de Paco Llorente Cómo le están buscando, mira cómo le doblan a Gordillo ahí Ahí estaba Llorente metiendo la pelota para Gordillo, Gordillo va a buscar el centro Para traspasar la divisoria en la primera parte No, no, bueno, ni en la primera parte ni prácticamente en su carrera deportiva Qué bien Ahí está Llorente, la pone para Gordillo Casi siempre por la banda izquierda, David Otra vez Paco Llorente, ¿verdad? Balón de Llorente, cuidado lo que ha hecho, la pone Llorente atrás, balón para Bicho Gol, go, 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 go Gol de Michel, jugadón de Paco Llorente, Gento Gana línea de fondo Pase de la muerte Y en el punto de penalti estaba solo Michel Para rematar Y poner el tanto del empate Que adelanta de nuevo el Real Marca Michel A pase de Llorente Oporto 1 Real Madrid 1 Pido controlar el balón La va a sacar el mexicano La pelota en largo Intentaba llegar Butragueño Balón que juego Joao Pinto Ahí está recuperando la pelota Paco Llorente Eh, que carrera Y ese frenazo que hacía Y se quedaba mirando al defensa Tú vas por delante Lo importante siempre dicen Utilizando el troco Que bárbaro Eso no es carga Bueno, sí, era carga Yo creo que sí Ahora Sousa, esa pelota Viene en la recuperación del Real Madrid Cuidado Paco Llorente Gordillo Ahí recibe Paco Llorente Ojo a Paco Llorente Va a poner la pelota en la frontal Michel abogó el disparo Balón interior para Hugo Ahí está Hugo Balón que juega el Real Madrid Ahí estaba moviendo la pelota Paco Llorente El balón para Hugo Sánchez De nuevo Paco Llorente Ahí está Llorente Qué bien Butragueño de primera Quiso jugar Cuando Loporto está jugando Empujando Intentando empujar al Real Madrid Pero no jugando Prácticamente como una isla Arriba, ¿no? Buscando la genialidad Que quede todo en 4-2 Y las cosas más tranquilas Ahí está Jankovic Jugando la pelota Sobre la posición de Paco Llorente Venga Paco Hace el lío A los portugueses Se va de dos Se va de tres Ojo Paco Llorente Va a poner la pelota Balón atrás Michel Gol, 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 gol Gol, 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 gol Una jugada ¿Qué digo jugada? Un jugadón calcado a la anterior Todavía más espectacular Se marchó de tres defensas Paco Llorente Encaró al cuarto Puso el pase de la muerte de nuevo atrás Para Michel Qué libre de marca Consigue batir a Milnarsic Marca el Madrid del segundo El segundo de Michel Tras segundo jugadón de Paco Llorente Oporto 1 Real Madrid 2 Las grandes jugadas tienen que tener también Una parte, una pizca de suerte En algún momento El balón rematado por Michel Rechaza, rebota en un defensor del Oporto Pero para enseñarla Miren como se sale de 1, de 2, de 3 Como se amaga, como se corre Y como se centra Bueno, el Madrid va a buscar incluso el tercero Ahí está Butradeño Paco Llorente, quiere jugar la pelota Se resbaló Fíjate, intento de eliminar al vigente campeón de Europa Y que, a pesar de eso Sigue jugando con 3 tíos arriba Bueno, y con tíos arriba Y con tíos que están abajo Que han tenido que recopar un lado y por otro Aquí también hay un trabajo sensacional Fíjate, Paco Llorente, gente Ahí está de nuevo la carga, Paco Llorente Está en la frontal del área No lo salió Se le va a marchar La idea era la que era, ¿no? Pero fíjate como Como acude Michel a levantarle A tocarle la cabeza carillosamente Porque ha sido El hombre crucial El hombre sobre el que ha pivotado El triunfo del Real Madrid Que ha hecho posible Los dos goles de Michel, ¿no? Él quería tirarlo ahí al segundo palo Quería pegarle de rosca Pero le ha salido mal Aquí queda... Es que es... Da gusto verlo Fíjate como se ha incorporado ya Martín Vázquez Para ocupar todos los espacios Martín Vázquez trataba de meter para Paco Llorente Pero esa pelota... Al que solo le faltaba Ya es faltar, es verdad Pablo Futre Pero es que pensando Que en cuartos de finales Salen a flote Es mi impresión personal En el mundo del fútbol Donde ciertamente Y afortunadamente Hemos evolucionado mucho En nuestro país Con respecto a... Uno ya puede ir al fútbol Más o menos tranquilo Al árbitro Sí, sí, sí Lo primero que hace A mí eso me parece intolerable Es lo primero que bien se ve Del Real Madrid Y sobre todo Este hombre que va a coger ahora el balón Ahí lo tiene con el 16 Paco Llorente Gento De cada uno en su cuadrícula Y ellos corriendo detrás de la pelota Detrás de la... Este es el... Para Smajer Ante Gendo Está hundido Está groggy totalmente El... El oporto Vamos, fíjate Martín 1-1 En Madrid Se encuentran esas semifinales De nuevo Sino porque hizo temporadas en Europa Como esta Como la anterior Y la mala suerte Porque el PSV fue mala suerte Un gol en Holanda En Indómen En el Philly Stadium De esas tantas ocasiones Que tuvo el Madrid Le hubiera metido en la final Hugo Sánchez Dejado a la pelota Para Gordillo Al par Martín Vázquez La gana con el Marsella Si mal no recuerdo Si mal no recuerdo Y si no Seguro que tú se lo vas a contar A nuestros espectadores Que también son oyentes De Directo Marca De Directo Marca De Radio Marca Estaba el Madrid Que se iba a despedir De Oporto Atacando Y con oportunidad De haber hecho Ese tercer gol incluso Pelota Que jugaba Además Benáquer Que hubiera cambiado A Butragueño Muy tarde Quiero decir Que ha sido absolutamente Generoso con el ataque Fíjate que bien Hugo Sánchez Que generosidad Un goleador Como Hugo Sánchez Con la generosidad Creo eh Creo Pero bueno En fin Lo diremos En cualquier momento Lo contaremos Con él además Seguro como protagonista Algún día Un goleador